revolucionario institucional, les quiero decir amigas y amigos de aquí del Puerto del Progreso que hoy para mí es una noche especial, una noche donde culmina con esta gran fiesta, esta fiesta del Puerto del Progreso y de todas sus comisarías, ¿dónde está Chedén? ¿dónde está Yixxulú? ¿dónde está Flamboyanes? ¿dónde está Paraíso? ¿dónde está Chuburná? ¿dónde está? Realmente nos falta todavía San Ignacio. Les decía que hoy, esta noche es muy especial, culminamos realmente una campaña de trabajo, recorrimos todas las comisarías y recorrimos todas las calles, nuestras colonias y los fraccionamientos de aquí de Progreso. ¿dónde está la gente de Progreso? Las calles y escuchamos, conversamos y realmente pusimos mucha atención a todas las inquietudes de nuestros habitantes, hombres, mujeres, jóvenes de nuestro puerto y de todas las comisarías. Algo que hemos hecho, no de ahorita, desde hace muchos años, porque les quiero decir que conocemos muy bien las necesidades que tenemos aquí en el Puerto de Progreso, porque hemos estado siempre en contacto con la población. Conocemos cercana a la gente y de viva voz sus inquietudes. Y hoy es importante recalcar esto. Es una noche especial para todos nosotros. Hemos hecho un gran trabajo, el equipo de candidatos, pero sobre todo nuestra gente de aquí, del puerto. Nuestra querida gente del puerto, de nuestro querido puerto de Progreso, donde vivimos, crecimos y hemos también tenido, o sea, hemos ya comentado una familia, donde hemos recorrido junto con ustedes todos nuestros puntos, donde más que nada añoramos y valoramos mucho todo lo que tenemos aquí en el puerto de Progreso. Hemos aprendido a querer y a disfrutar de nuestra brisa. Hemos compartido un mismo anhelo, el anhelo de servicio a nuestro prójimo. Y hemos compartido también 32 años de vida. Y eso realmente es importante, eso habla de que hemos hecho un gran equipo. Pero también tengo que agradecerle a mis hijos, a mis hijos José Luis, Tito, Nina, Alejandra, a quienes en su momento tuvimos que compartir el tiempo de ellos con las necesidades de nuestra gente. Y que hoy no solamente son una pieza fundamental, sino que se han sumado a esta gran labor que hoy encabeza su mamá. Así que todo mi cariño para mis hijos y el reconocimiento a ese respaldo que me vienen brindando. A mi madre y a mi familia. Me siento muy orgullosa realmente de encabezar este proyecto para la alcaldía. Y le quiero decir que todo el cuerpo de refineros son gente de servicio, gente que está realmente comprometida para atender las necesidades, para dedicarles...